Gracias, Presidente. Un sufragio con la foto de su hijo. Durante lo que va corrido de esta campaña electoral, no es la primera amenaza en contra de los candidatos a la alcaldía de este municipio. En días pasados, la candidata Paola Guevara, avalada por el Partido Verde, también denunció intimidaciones. Rechazo todo acto que impida el libre ejercicio de la democracia y exijo a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para todos los candidatos. Gracias, señor Presidente. Mil gracias, Senadora. Senador Roberto Barón.